¿Qué dice la ley al respecto? Nuestra compañera Luisa Velásquez conversa con el experto en seguridad, Julio Talamonti. Todo aquello que la ley no le prohíba y eso está basado en el artículo 5 constitucional. Quiere decir que si usted necesita grabar en ese momento el procedimiento policial que se está llevando a cabo, lo puede hacer sin ningún problema ni ninguna cortapisa porque no está prohibido. Básicamente eso es lo que tenemos. No hay una regulación oficial. La recomendación para todos los ciudadanos guatemaltecos al ser detenido en estos pequeños retenes de uno, dos, tres agentes policiales es primero pare, porque al final de cuentas son autoridad, pero en ese mismo momento haga lo siguiente. Número uno, usted puede llamar literalmente por teléfono a su abogado, a una persona de su confianza, a un familiar para avisarle en dónde está y por quién está siendo detenido. Y número dos, y esto sería lo mejor, si va acompañado también, puede hacer el procedimiento de la grabación de este procedimiento policial, pidiendo la explicación de por qué se le está parando, la explicación de por qué el puesto de registro no contiene los elementos fundamentales, que son esa señalización, esos conos y al menos los ocho elementos policiales, incluyendo hombres y mujeres. Y al final de cuentas, si lo van a revisar, grave definitivamente el procedimiento policial. Cualquier situación anómala, también usted tiene que saber lo siguiente, puede venir y denunciar. Recordemos que la Policía Nacional Civil, en el mismo número de 110 y el 120, tiene dos dependencias que investigan estas situaciones. Está la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil y la ORP, la Oficina de Responsabilidad Profesional. Gracias. Gracias.